¿Quién fue el que derrojó a Celashan Honduras? ¿Cuántas veces repudiaste a mi mamón la dictadura? ¿Cuántas veces viste en tapa Peña Nieto y en su etapa? ¿Publicaste en tu Facebook algo sobre Shotsinapa? ¿Cuántas veces viste en Twitter comentarios sobre Haití? ¿Foto de sus hospitales o del hambre en su país? ¿Te da horror como asesino en aborígenes en Chile? ¿O en Argentina y los despidos que son miles? No, somos parte del artel al fraude Te dicen con qué indignar, te aguarden Si el problema no es el yugo, es maduro, el más duro peligro cuando madrugo Es la inyección del odio que brota desde el podio El que habla demasiado pero no nombra el petróleo Un periodista hablando, un periodista hablando Llorando, gritando dictadura y facturando Lo que los yanquis quieren, los yanquis tienen Si no lo tienen, los más rehenes Y ahí está el pueblo sufriendo el bloqueo PIN La amenaza militar y la civil, la de PIN Maniobra subterránea, justifican el dinero Después para los medios, mandan lotes con fideos Ayuda humanitaria, así mismo sin precedentes Ridículo como Guaidó jugando al presidente Prostituto no es el que vende su cuerpo Prostituto es el artista que se presta para eso Montana Montanerio, Diego Torres en Tarima Vergüenza de que salgan estos tipos de Argentina Ganiendo el culo del imperio y de la Liga Por suerte existe en serio mi respeto a la Versuit Como siempre, inocentes sufren más Inocentes como Lula, como Amado y Jorge Glass América Latina es tan pugna Y si cae Venezuela se van a llenar las urnas Y no devotos, no De cenizas, devotos de la parca Relucen una sonrisa Lo dijo Evo, en Norteamérica no hay golpes Porque no hay embajada americana que los monte Confronte, los sentimos por el norte El sol salió en el sur y vamos para el horizonte Se me retiran, se me retiran El alquitrán inviando en el asfalto Y te desfilan Esas familias que son ejemplos Que cuidan a la patria como un templo Y se desploman esos intentos Ya no hay colonia El perfume huele a gloria Y la carronia en su lamento No puede y agradezco Cada sacrificio De cada compatriota que no cede ante el desquicio Del que quiere tragarse hasta el último resquicio De riqueza y que ambiciona Lo que está bajo del piso Que mal que hizo los cálculos el pato Donald Que feo es verlo como desentona en zonas Que cree conocer acostumbrado al monopolio No entiende que haya gente que no se vende al demonio Que Venezuela tiene el más preciado patrimonio Más pelota que coltán y más ovario que petróleo Y ya está harto de tanta panto mima De tanta panto que vacila Tanto quila que se alquilan Se dilatan las pupilas Se delatan las usinas Imperiales que cocinan esos golpes que no atinan Que se siente ver al mestizo y al indígena En una posición que no reflejan tus películas Mirándote de frente sin miedo ni suplicas Y sin más intención que la que surge de su rúbrica ¿Le duele? No, no le den al que no pide Sepan que más que nunca Chávez vive Vive Deja de repetir el discurso de CNN Es CNN si no cenas por necesidad de quienes Retiene el cargamento con el sustento que viene Con los medicamentos y alimentos que contienen Yo me retuerzo si hago un esfuerzo Por no vomitar al verlos pidiendo refuerzos Es como en el colegio ver un niño con más esfuerzo Besándole al nudillo del que le robó el almuerzo Algunos piden guerra, yo pido paz Algunos quieren sangre, no quiero más Algunos se incomodan, que se acomoden Venezuela quiere patria y con la patria no se jode Dice la pancha para arriba Nunca es eterna, una mentira Dice la cuerda tensa, giran y tiran Los luchos Venezuela, miran y tiran Dice la pancha para arriba Nunca es eterna, una mentira La cuerda tensa, giran y tiran La casa no está en venta, se me retira, me retira Estados Unidos, el Adaliz de la Paz Desparramando amor por el mundo Como hizo Libia e Irak Con sus bombas atómicas que promueven la tolerancia Y su mecanismo de tortura y exterminio Que llevan la cultura y las artes por doquier Barras y estrellas que liberan a los pueblos A través del endeudamiento y su golpe de estado Que consolida la democracia en este bendito planeta El apagón del tío Sam trae luz Sobre las tinieblas de la soberanía popular Tiran y tiran de la cueda Vamos una vez más Vayanse al carajo Yanquis de mierda Que hagan un poco digno Que viva la patria grande, carajo Madre de mi alma Antes de irme a decirles una cosita muy breve Ustedes Han depositado una responsabilidad muy grande En el conjunto del pueblo En los jóvenes En todas estas personas que las acompañan De ser sus pies De continuar la tarea Y la verdad que en ese camino Seguramente se van a cometer errores Seguramente va a haber dificultades Pero creo que Que no me equivoco cuando hablo en nombre de toda esta gente Que lo que si podemos prometerles Es que mientras flamé La bandera argentina en este suelo Mientras nuestros pies Toquen esta tierra La lucha de las madres No se va a detener nunca La lucha de las madres es eterna Y depende de todos nosotros que así sea Las amo con toda mi alma Gracias Gracias